Todavía muy bien con Jimena hasta que llegamos a la capital y conocí a esta otra mujer. ¿Entonces hay alguien nuevo en tu vida? ¿Dónde la conociste? Prefiero no dar nombres. Además, ella no tiene la culpa. No, sí está bien. Desde un principio, Jimena sintió celos porque se dio cuenta que a mí me pasaban otras cosas con esta persona. Con todos los problemas que tenemos y tú le vas a hacer de chofer a esta mujercita y a su papá. ¿Y Jimena siempre supo que te habías fijado en otra mujer? Sí, sí, me conoce muy bien. A la mera verdad, yo ni siquiera me di cuenta tan bien me tomo por sorpresa. Es que esta mujer es tan... tan diferente a mí. Si está metido en esta vecindad rodeado por gente como tú es por su papá. Ay, pero solo es que hay algo que no entiendo. Si Jimena te conoce, pues también. Sí. Y sabe lo especial que eres. Como porque le dejó luz verde a la otra. Bueno, es que también soy muy honesto. Y le confesé que esta mujer me descontrola. Desde un principio fue así. Yo lo negaba, pero siempre volví a verla. Sin darme cuenta me fue volviendo loco. Ella es... Ella es una guerrera, pero a la vez es muy sensible. Y hemos estado cerca y cuando eso pasa, a mí me entra un deseo muy grande de protegerla. De estar con ella. ¿Y a esta otra mujer? ¿Ya le dijiste todas esas cosas tan bonitas que sientes por ella? Directamente, no. Y si no lo hice hasta ahora, fue por respeto a Jimena. Gracias, señor. ¿Y si no lo hiciste? ¿Qué decía que la corro es? ¡Vete! 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 ¡No! 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 Y si no, suena a partir de hoy,